¿Cómo les afectó la temperatura ahorita que está tan caliente por todo? ¿Cómo estuvo Big Bear? Bueno, yo mantengo mi gimnasio como a 100 grados. Yo tengo mi gimnasio muy caliente. No afecta. Es algo que... Y luego cuando hay mucha gente en mi gimnasio que hay ahorita por nosotros los luchadores, se calienta más. No está afectando. ¿Y cómo se sintió Golovkin cuando cancelaron la primera pelea? ¿Cuándo pasó lo del 5 de mayo? Muy decepcionado. Muy decepcionado de que alguien pudiese hacer esa... Cometer ese error, como dice, lo que hizo. Decepcionado porque cancelaron la pelea. Decepcionado porque ya estaba en campamento. Decepcionado porque mucha gente de los fans de él no pudieron mirarlo en Las Vegas. Pero lo miraron aquí en Estafa. ¿Y cómo lo miraste en este campamento? ¿Cómo ha estado más motivado que nunca o como igual siempre? Para él, cada pelea es más importante que la anterior. Él se motiva porque reconoce lo que tiene que dar a sus fans. Y de considerar una pelea más importante que otra, creo que no es algo que él mira. ¿Por qué? Porque si no gana esta, entonces no va a seguir la segunda. Si no ganaba la anterior, no hay esta. Cada pelea es más importante que a ese tiempo. Ya han dicho los dos boxeadores que van por el knockout. ¿Tú crees que puede ser tratando muy fuerte? ¿Puede ser un problema para los dos? No, mostró a Galufkin que él iba por el knockout en la primera pelea. El otro nomás estuvo ahí para sobrevivir los 12 rounds. Peleó una pelea excelente para que el uno no lo noquearan. Si es cierto y es hombre de honor y hombre de carácter, que salga y haga lo que está diciendo que va a hacer. Entonces creo que todos vamos a disfrutar una pelea tremenda. Muchas gracias. Gracias.